Cuando la tarde cae en silencio, llega tu hora de soñar Sigue mis pasos entre la arena, busca mi sombra frente al mar Te esperaré bajo el sol con los labios apretados Para decirte mi amor, cuánto tiempo te has tardado Te esperaré bajo el sol para amarte con locura Para robarle a tu piel el caudal de tu frescura Te espero siempre bajo el sol Te espero siempre bajo el sol Cuando se acabe del sol la sangre, será tu hora del adiós Serán tus pasos sobre la arena, será la noche sin tu amor Te esperaré bajo el sol con los labios apretados Para decirte mi amor, cuánto tiempo te has tardado Te esperaré bajo el sol para amarte con locura Para robarle a tu piel el caudal de tu frescura Te espero siempre bajo el sol 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 Te espero siempre bajo el sol